Se viene otro super domingo de elecciones y en este caso va a haber generales en Entre Ríos, Jujuy, Chubut y Tucumán y también paso en Mendoza. En este último distrito va a haber internas tanto en Cambiemos como en el PJ. La interna de Cambiemos tiene algunas particularidades. Por un lado está como precandidato Omar de Marcha, intendente de Luján de Cuyo y por otro Rodolfo Suárez, intendente de Mendoza Capital, que suma además el respaldo de Alfredo Cornejo. En Jujuy Cambiemos espera tener una buena noticia con la reelección del actual gobernador Gerardo Morales cuyo principal contrincante es Julio Ferreira del PJ. En Tucumán sucede algo muy particular. Se disputan la gobernación, el actual gobernador Juan Manzur y el ex gobernador José Alperovich que solían formar parte del mismo espacio. Además otro de los candidatos es Ricardo Busi y por Cambiemos Silvia Lías de Pérez, la actual senadora. Por lo pronto en Entre Ríos el resultado parecería ser previsible por estas horas. Gustavo Bordet le sacó una amplia diferencia al candidato de la UCR Atilio Benedetti y se espera que obtenga la reelección en este caso. En Chubut es un final abierto. Si bien Mariano Arcioni sacó una ventaja en las PASO obteniendo la mayor cantidad de votos, los votos de los candidatos del kirchnerismo sumados los superan. Veremos si todo este caudal electoral se encolumnará detrás del candidato K, Carlos Linares. Por supuesto es un fin de semana para seguir muy de cerca. Los resultados, las repercusiones y todo el análisis lo encontrás en tn.com.ar